Antonino fue por vino, que rebasó en el camino, pobre vaso, pobre vino, pobres piernas de Antonino. Antonino fue por vino, que rebasó en el camino, pobre vaso, pobre vino, pobres piernas de Antonino. Antonino fue por vino, que rebasó en el camino, pobre vaso, pobre vino, pobres piernas de Antonino. Antonino fue por vino, que rebasó en el camino, pobre vaso, pobre vino, pobres piernas de Antonino. Antonino fue por vino, que rebasó en el camino, pobre vaso, pobre vino, pobres piernas de Antonino. Antonino fue por vino, que rebasó en el camino, pobre vaso, pobre vino, pobres piernas de Antonino. Antonino fue por vino, que rebasó en el camino, pobre vino, pobres piernas de Antonino. Antonino fue por vino, que rebasó en el camino, pobre vaso, pobre vino, pobres piernas de Antonino.